Jénes y los patrones, pongase bravísimo Pim, pom, monte su rumba, pim, pom, pam, pa que monte su rumba Pim, pom, monte su rumba Pim, pom, pam, pa' que monte su rumba Pa' bailar, pa' gozar, pa' tomar ¿Qué, qué? Pa' tomar, pa' gozar, vacilar ¿Cómo fue? Pa' bailar, pa' gozar, pa' tomar ¿Quién es eso? Pa' tomar, pa' gozar, vacilar Y Salsa Cho que se metió El DJ ya la montó La gente ya se activó Que me digan Arrechera, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que la monté? Las nenas aquí me bailan al derecho y al revés Pim, pom, monte su rumba Pim, pom, pam, pa' que monte su rumba Pim, pom, monte su rumba Pim, pom, pam, pa' que monte su rumba Mano arriba, mano arriba Y ese es el paso de la rumba ¿Qué? De la rumba ¿Qué? De la rumba ¿Qué? Este es el paso de la rumba ¿Qué? De la rumba ¿Qué? De la rumba ¿Qué? Tumbaraca, tumbaraca, tumba Baila Tumbaraca, tumbaraca, tumba Salsa Tumbaraca, tumbaraca, tumba Choque Tumbaraca, tumbaraca, tumba ¿Qué? Que le guste Que se venga y el que no le guste Que se quede afuera Que la discoteca se puso salvaje Baila el salsa, choque, todo el mundo con la clave Pa, 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 baila Pa, 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 choque Pa, 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 salsa Y todo el mundo que coja el paso Todo el mundo allá abajo, ayúdeme hermano Este es el paso de la rumba ¿Qué? De la rumba ¿Qué? De la rumba ¿Qué? Este es el paso de la rumba ¿Qué? De la rumba ¿Qué? De la rumba ¿Qué? Este es el paso de la rumba ¿Qué? De la rumba ¿Qué? De la rumba ¿Qué? Este es el paso de la rumba ¿Qué? De la rumba ¿Qué? De la rumba ¿Qué? ¿Y a quién no le gusta su rumba? ¿Y a quién no le gusta su rumba? ¿Y a quién no le gusta su rumba? ¿Qué? Pa' afuera, pa'l centro, pa' dentro ¿Cómo voy? Dame el paso, dame el paso, dame el paso Dame el paso, dame el paso, dame el paso Dame el paso, dame el paso, dame el paso Dame el paso, dame el paso Que no fui volado Este es el paso de la Rumba ¿Qué? De la rumba, ¿qué? De la rumba, ¿qué? Este es el paso de la rumba, ¿qué? De la rumba, ¿qué? Este es el paso de la rumba, ¿qué? De la rumba, ¿qué? Este es el paso de la rumba, ¿qué? De la rumba, ¿qué? Y Salta Choque se metió, umbla, Génesis los patrones, Génesis. El filineo musical, ¿cómo está la gente de Bogotá? Una bulla. Palma arriba, palma arriba, palma arriba. ¿Todo el mundo? Dame el paso, dame el paso, dame el paso. Todo el mundo con los brazos arriba venga, venga. Este es el paso de la rumba, ¿qué? De la rumba, ¿qué? Este es el paso de la rumba. ¿Qué? De la rumba, ¿qué? De la rumba, ¿qué? ¿Qué? Este es el paso de la rumba. ¿Qué? De la rumba. ¿Qué? De la rumba. ¿Qué? Este es el paso de la rumba. ¿Qué? De la rumba. ¿Qué? De la rumba. ¿Qué? ¿Qué? Yeres y los patrones. Ay, qué bueno verlos. Tiempo sin verte montar la rumba, Jaircito. Muchachos, bienvenidos. ¿Cómo están? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Contentos de estar acá. Aprendimos a bailar esas a choque, ¿no? Ya, ya. Tú ya la tienes clara. La muestra de un motor. Jair, dame el paso, dame el paso, dame el paso. Dame el paso, dame el paso, dame el paso. Dame el paso, dame el paso, dame el paso. Bueno, muchachos, ustedes están definitivamente pegados. Hay canción nueva. Está pasando de todo con los patrones de la salvación. Gracias a Dios, sí. Estamos teniendo una temporada muy buena con la canción nueva que estamos sacando que se llama Chicanero. Es una canción que ha gustado muchísimo. La hemos tirado por todos. La hemos tenido la oportunidad de tirarla por todos por Colombia y ha gustado bastante. Bueno, además va a jugar a la selección y ustedes están muy afines también con el tema. Sí, no, estamos totalmente conectados con la tendencia, con lo que está pasando. Una canción que además tiene un video muy bueno, muy buenísimo. ¿No te lo hicieron? La de Chicanero acá en Bogotá. Lo hicimos con unos amigos. Esta canción está con John Kiel Clásico, de la que en ese momento está en gira por allá en Medellín. Un saludo a toda la gente de Medellín. Estamos viendo imágenes del video, de la canción. Bueno, lo hicieron acá, se unieron con un grande y esta canción se convierte en tremendo éxito, ¿no? Sí, claro que sí. Gracias a Dios. Es una canción que ha gustado muchísimo lo que te comentaba y no solamente aquí en Colombia, sino afuera. Por allá estamos próximos a irnos para Argentina, vamos a estar en España. Hay negociaciones para irnos para Dubái. Ahí vamos, ahí vamos. Chicanear, a chicanear, a chicanear. Bueno, muchachos, rápidamente redes sociales donde los indicamos a ustedes. Arroba Genesis Los Patrones, arroba Genesis Colombia o por cualquier buscador de internet, Genesis Los Patrones. Bueno, terminamos con el pasito, le ponemos el pasito de la rumba. Pero todos, todos. Este es el paso de la rumba, que de la rumba, que de la rumba, que. Este es el paso de la rumba, que de la rumba, que de la rumba, que. La tiene clara.